Ahora sí, se está jugando la final de la Copa Interconcidental, Boca se va por el Real. Acá metían ahora, por acá, yo abrigado, está habilitado, Palermo para el área, aquí el habilitado, gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo. ¡Gol! ¡Bocca! El gol más rápido de la historia de estas finales. Se equivocó la defensa del Madrid, aquí se equivoca Hierro, lento en el achique. Delgado pica rapidísimo y muy piola. Primero para ver la posición de Hierro y después para tirar un centro milimétrico para Palermo. La jugada empieza en Mateján. El pase a la espalda de Jeremy y Hierro que aplica mal. Delgado mira un par de veces, le pone la pelota justa a Palermo, Palermo toca de primera. Y una vez que le gana la espalda a Jeremy, Hierro no tiene recuperación. Por eso picó ahí, buscó el negocio y después fue muy listo para levantar la cabeza, verlo a Palermo y poner la pelota justa. Para que Palermo tocara de primera. El gira, pero se termina cortando ahora Román, que mete ahora para Palermo, habilitado. Acaba Martín para el segundo, Palermo para el segundo. Si llega hasta Palermo para el segundo. ¡Gol! Otra vez a la espalda de Jeremy y Hierro. No es un sueño. ¿Usted dice de Boca que se despertó temprano? No, no, no está soñando. Boca está ganando 2 a 0. Con una puntualísima aparición de Palermo. Otra vez de primera. Tomando, caminando el arquero Castilla que intentaba chicar. Jeremy desesperado, Palermo lo saca con el brazo. Le pega de primera, una definición notable. Un pase otra vez a la espalda del lentísimo Hierro. Imparable Roberto Carlos, ¿eh? Palermo metía bien para el chilo. Allá pica Delgado, si llega me gusta, va para Delgado y llegó. Aparecen con pelota dominada y con todo el mapa de la jugada porque tiene largo de frente. Al tener el punto de partida muy retrasado pueden llegar. Tiene que plantar su línea defensiva por lo menos en tres cuartos y no en el área. Por suerte Jeremy es limitado en la finalización de la jugada. Pero hace rato que el balón la tiene los de blanco. Román viene para Delgado. Van Manaman, recupera para Yacerna, viene para Martina y la para Palermo. Pataglia. Mateján, Martín Palermo. Espira Jeremy, Basualdo. Otra vez ahora para Palermo, toca para Román. Termina cortando Ibarra. Venía ya para Palermo, ya ha tocado para Román, pero afuera me gusta Delgado. Tres futbolistas, Enrique Elme, Delgado y de Palermo. Caranca, Palermo que cortaba, Caranca que no fue de Palermo que insiste. De todos modos aparece ahora Roberto Carlos. Ya ha tocado ya para Icar Castilla. Acá va el Chilo, siempre Delgado. Palermo está por la izquierda, domina el Chilo. A buscar esa pelota Palermo. Lo está marcando cerca Jeremy Palermo. Esa pelota se le fue por un gozado y a Trálico responde al Real. Delgado va para Martín Palermo, para Freda Quiere, Román. Basualdo. Poca es el que saca venta. En día ya Mateján arriba la quería Martín Palermo. Bajaba esa pelota para Román. Baje precipitado, sin elegir a quién dar el balón. Y terminó con saque de delarco. Delgado. Antes que pique Quiere, Basualdo. Mateján que sacaba de cabeza para Martín Palermo. ¿Cómo le cuesta a Maquilele marcar sin foul? Mejor salida aún. Pero se equivocó con la jugada anterior. Si no está Palermo, no tiene que jugar por abajo. Allá iba Raúl. Así despejaba Córdoba. Arriba la quiere Palermo. Saltaba. Y no podía. Caranca va para Delgado. Había falta de hierro. Tiene que haber amortización. Quería avanzando Martín Palermo. A buscar a San Riquelme. Cambio de frente. Está muy bien ejecutado por el Madrid. Y sin embargo, no ha estado contundente en el remate. Algo que ha distinguido al Madrid. Su facilidad para mover la red. Su pegada. Cortaba y garra. Sierra. Traverso. Palermo para ganarle a Maquilele. Hierro. Acá la pala del Chilo para atrás. Martín Palermo. Boca para liquidarlo. Pelota del Chilo para Martín. Boca para liquidarlo. Me gusta el Chilo. Me gusta el Chilo. Abilitado. El Chilo está abilitado. Está al trasero. El Chilo. Que no llegaba. Casillas que se queda con la pelota. Y el pelota puso Palermo con el amor de Dios. Palermo al área. Allá va para Martín. Arriba Palermo. La pelota es de Casillas. Que ante el mínimo contacto el árbitro va a cobrar la infracción. A buscar la Martín. Acaba Palermo. Lo marca hierro. Palermo que quiere. Caranca que se acaba. Andrá que sacarla obligado con su pie derecho Córdoba. Palermo va con Roberto Carlos. Acá Martín. De cerca Roberto Carlos. Charnaz. Delgado. Palermo. Están solo Delgado y Palermo en esta jugada de Boca. Palermo ha generado un tiro de esquina. Y tiro de esquina y corresponde al equipo de Bianchi. Y sobre todo explotar el flanco derecho de la defensa del Madrid. Figo. Aparcar Palermo. Muy bien. Martín que recupera. Acaba Palermo ahora. Acompaña Román. Siempre Palermo. Palermo. Román. No sale el fondo de Boca. Figo. Palermo que se acaba. Batacchia. Palermo. Román. 46. Caranca. Serna. Palermo que iba. Mirá lo que provoca Palermo. Que Hierro se la saque de encima. Atrás la para Casillas. Boca campeón intercontinental. Boca es campeón del mundo.